Marisol, ¿cómo te va? Buenas tardes. Elis cumpleaños, Marisol. Escuchá. Gracias, buenas tardes. No te llamó, no te escribió, yo te escribí y te mandé mensajes. No te mandé mensajes, cada día, es verdad. Tenélo en cuenta. No, perdoname, Marisol, perdoname. Sí. Estás perdonada, estás perdonada. Si fuera de brito, enseguida te llama, te manda mensajes. No, porque como estuvimos hablando por el diálogo sommelier y todo esto, y qué sé yo, bueno, te pido disculpas y bueno, que haya sido, que sea un gran año. Quedate tranquila. Gracias, Andrea, gracias. Pero acá por eso, acá nos gusta seguir festejando, chicos. Festejamos el día del sommelier. Festejamos el lunes el día del periodista. Ahí está. El martes mi cumple, realmente el día más importante de todo junio. Y ahora hoy vamos a festejar el día mundial del fin, que es mañana. Nosotros nos adelantamos con el festejo con unos tragos que ustedes me van a ayudar a hacer. Por favor, me encanta. Perfecto. Arrancamos. Vamos. Muy bien, vamos, vamos que viene la reta. Bueno, vamos a hacer el primero. No, no, que la reta se quede allá en la temperatura de gobierno. La reta va a querer tomar cinta. Exactamente. Bueno, Andrea, te animás vos, arrancás vos. Sí, arranco. ¿Te doy una coctelera, Javier? Vamos. Dale. ¿Le doy la coctelera? No, la coctelera. ¿Vamos a agarrar coctelera? ¿Qué necesitas? Dale, dale. ¿Qué hago primero? Copa. Copa, copa. Listo, copa. Tengo copa. Venamos con un poquito de hielo. Hielo. Aquí tengo hielo. Perfecto. Son hielitos, no hasta arriba, hasta la mitad, más o menos. Hasta la mitad. Muy bien. Hielo, hielo. Después, ¿qué sigo? Ahí va, muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, Andrea, es vamos a arrancar por el fin. En este trago que se llama Tom Collins, que es un clásico de los gatos, nacido en Nueva York a fines de 1800, 1874, exactamente, vamos a usar el fin London Dry de Hiel Bean que tenés por ahí. Nosotros tenemos dos jeans, este exactamente, correcto. Este es el garro, ¿no? Sí, perfecto. Tenemos el slot on dry y tenemos un malbé que es el que vamos a usar después. Y seguro que tenés por ahí un shot o algo que vamos a usar de medida, lo tenés por ahí a mano. Sí, ah, no está, por favor, ah, no, mirá, yo puedo. Bueno. No te necesito, Javier. Muy bien. En esta oportunidad. Está muy bien. En esta, aquí te me, la arreglé, la arreglé. ¿Vos qué estás haciendo? Cuarta, vamos, Andrea, vos podés. Aquí, una medida. Uno y medio le vas a poner. Uno y medio. Más o menos que son los cuarenta, exactamente, los cuarenta y cinco mililitros de zinc que vamos a utilizar. Les cuento que este es un jean de Mendoza, que es una marca nacional, muy premiada internacionalmente. Andrea, si tenés ganas, olé un poquito esa botella y vas a ver los aromáticos que tiene este jean. Porque tiene cardamomo, tiene enebro patagónico, tiene cítricos del norte del país. Es muy, muy perfumado. La verdad que es toda una prueba de COVID. Muy bien, ¿no? Y estos aromas, ¿sí? Bueno. Perfecto. Bueno. ¿Qué más? Jugo de limón. Estoy segurísima que ahí la producción te hizo un poquito de jugo de limón. Muy bien. Jugo de limón. La copa, el jugo de limón. Ahí. Una medidita de jugo de limón. Perfecto. Ahí está. Bien, perfecto. Y ahora, sé que Soledad de la Producción te hizo también almíbar. El almíbar, ¿cómo se hace? Súper fácil de hacer. Ah, aquí. 50 de agua, 50 de azúcar en casa. Lo dejamos que hierva. Miren qué lindo. ¡Ay, hermoso! Me encantó. Es una obra de Soledad que nos trajo acá en la Producción. Perfecto. Hermosa. Bueno, te voy a correr un poquitito así se ve. Así se ve, perfecto. No, no. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias. Medidita de almíbar. Estamos en la tele. O sea, cortamos dos. Tenemos el cincín de stilvin, el jugo de limón. Gracias, Javi. Y vas a poner una medidita de almíbar también. Una. Dale, no más. Una. Sí, un poquito. Ahí está muy bien. Ahí está bien. Que no nos quede tan dulzón. Y seguro tenés algún revolvedor, una cucharadita, una cucharita o algo por aquí para que movamos un poquito. Pero por supuesto. Muy bien. Mirá que cancha acá estamos reentrenados. Le damos de tragos, ¿eh? Bueno, lo que vas a hacer ahora, seguro tenés unas rodajillas de naranja por aquí, ¿verdad? Tengo. Bueno. Vas a elegir dos bonitas y las vas a poner dentro de la copa. Muy bien. ¿Adentro todo, todo? Sí, adentro, adentro. Así como tengo yo, dobla y adentro. Perfecto. Y ahora le vamos a dar. Qué bueno que está, ¿eh? Va bien. Sí, sí, sí. Va muy bien, André. Aparte, la veo muy bien. André también. Bien, y ahora André, seguro que tenés un poquito de agua gasificada por allí. Sí, señora. La famosa. Y le vas a echar hasta llenarlo hasta arriba. Muy bien. Está calladito, Javi. ¿Qué pasa? Está mirando con la atención como a todo el trago de zinc, con el zinc de chichilvín. Yo medio me apuré, perdón por el tema de la reta, pero ahí está, listo, ya está. ¿Qué hago? Está muy bien. Revolvemos un cachito más y estamos listos para probar. Mirá, te voy a hacer hasta un chinchín a través de la patata. Ay. ¿Qué es esto acá? Bien frutado, bien cítrico. Con cítricos del norte de nuestro país. Mirá qué lindo. Chin, chin. Chin, chin. Despacito, André, te pido, por favor, ¿eh? Con esto que es chin, acuérdense que el chin tiene mucho alcohol, que es 40 grados de alcohol. Y mientras lo disfrutamos, vamos a ver la placa. Buena. O no la conozco, bien. La placa. 45 mililitros de chin. En este caso estamos Philbin London Dry, un chin hecho en Mendoza, Argentina. 20 mililitros de jugo de limón, 20 mililitros de almíbar, que ya les dije, 50 de agua, 50 de azúcar, lo reducen y tienen listo el almíbar simple. Y un poquito de soda para completar la copa con una rodajita de naranja para terminar de darle el toque cítrico. A ver, Andrea, ¿qué te pareció? No, riquísimo, riquísimo. Y para mí es un gran festejo hoy también porque me di mi primera dosis de... Mi primera dosis. Y ahora te vas a dar la segunda. Mi primera dosis de vacuna, así que estoy contenta. Y ahora está la dosis de gin. Sí. Y ahora vamos a una medillita de chic. Riquísimo. ¿Qué te pareció? ¿Sí? ¿Rico? ¿Le gustó o le gustó? Riquísimo. ¿Le gustó? Me encantó. Muy bien. Me encantó. ¿Vamos con el otro? Bueno, Javier, vamos con el otro. Vamos, Javier. Vamos a usar coctelera. ¿Cómo? Coctelera. ¿Cocktelera? El que sigue va coctelera. Yo estoy... Andrea, no estuvo la última vez cuando usamos la coctelera. No, no estuve, no estuve. No estuvo. Tenemos que volver a hacer lo del whisky, porfa. Le quedó la... Sí, claro, el whisky hay que volver a disfrutar. ¿Qué pongo? Bueno, hielo de la coctelera. Ponerle unos cuantos hielos a la coctelera. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mucho? Póndele cuatro o cinco. Hasta la mitad del fracito. Más o menos para que tenga... ¿Saben para qué se pone? Se pone para refrescar la bebida. Y además también va a enfadarle un poquito de agua para diluir y que no nos quede tan dulzona o tan fuerte. Así que ayuda para hacer todo eso. Ahí está. Perfecto. Está bien ahí, Javi. Bueno. Bueno, ahora vamos a usar el otro shim que tenemos que esté hecho con Malbec. Tiene pasas de uva de Malbec. Tiene pésaros de rosas. Tiene cardamomo, como habíamos dicho. Ahí está. Tiene flores de tilo, de Mendoza, ¿sí? Si lo mostrás ahí, vas a ver qué dice. Small batch, jim con uva Malbec. Mira. Mira qué linda, ¿eh? La botella también, ¿eh? Mira la botella, ¿eh? Parece agua, pero no es jim. Muy linda. No, no está agua, es jim. Ah, sí. Para el tanquismo de actual. Se toma como agua, pero... Se toma como agua, se toma como agua. Bueno, vamos a abrir y vos le vas a poner dos shots de jean Malbec adentro de la paucelera. Dos shots. Uno. A cuenta de que en casa, acá los chicos están usando shots, yo estoy usando medidas, pero un shot más o menos son esos 30 mililitros de los que estamos hablando. Porque acá la idea es que podemos hacer en casa súper fácil los cagos, ¿sí? Claro. Perfecto. Exacto. Vamos a agarrar el limón, tenés por allí limón y vas a ponerle una medida de limón. Una medida de limón sería... Jugo de limón. Sí, 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 pero ¿cuánto? Contasta cuatro, dale. Hervir, un, dos, tres, cuatro, listo. Esa es una forma... ¿Vieron en la barra que nunca... no todo el tiempo se usa medida? Sí. Es porque hay una forma de contar que es para echar el chorro y que no necesité estar... No lo sabía eso, no lo sabía, pero está muy bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Dale, ¿qué más? Eso es más o menos una medida. Vamos ahora con un poquito más de almíbar, le vas a poner más o menos un torrito de almíbar. Ahí esto está a gusto porque en realidad es lo que nos va del chorro. En la receta vamos a ver que dice dos cucharadas de almíbar o una medida de almíbar. Yo le voy a poner una medida porque a mí me gustan más bien dulces. Ahí. Y ahí vamos. Te voy a dar medio seco ahí un poquito más. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Javier, vos dos no te gustan los dulces, ya te conozco, no te gustan tan dulces a vos. Sí, no, pero bueno, no importa, ¿eh? A mí tampoco. Vamos para adelante, ¿eh? Dale. ¿Y ahora? Vamos, tapamos y dale, con ganas. Ahora le tenemos... Ay, quiero ver esto. Esperá, ¿para qué te filmo? ¿Me filmás o algo? Sí, yo te filmo, quiero filmarlo. Pará, 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 ¿eh? Permiso, director. No te cruzo. No, no me cruzo. Pará, un momento, ¿eh? Vale, vamos, Javier. Bueno. Decime basta, ¿eh? Basta, basta, me gusta. ¿Estás? ¿Me entusiasmé? ¿Cómo te das cuenta cuando estás? Mirá. Acuérdate, cuando la congela se congela, ahí ya está. Ahí ya está el líquido. Mirá. No te tenía, ¿eh? Antes de servir. ¿Y ahora? Sí, antes de servir vas a agarrar, que seguro los chicos te dejaron por ahí alguna cascarita de limón o vas a cortar un pedacito de cascarita de limón. Sí. Pará, ¿qué uso el colador o este...? Puedes usar este colador. Sí, puedo. Sí, 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 puedes usar este colador. ¿Y qué me decís que haga? Yo te voy a usar una. ¿Con una copa? Cascarita de limón, una copa. Esta todavía no, esa es la del último. Esta. La chiquitita. ¿Esta? La chiquitita. Sí, porque este es directo, este va sin hielo. Entonces vas a agarrar un pedacito de cascarita de limón, que seguro tenés por ahí. ¿Cuántas? Agárralo con la mano, no más, con cariño. No, 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 pará, pará. Vas a agarrar cascarita, vas a pasar por el borde de la copa con mucho cariño. Ah, no, esperá. Claro. Sí, sí. Ah, está bien. Así, ¿no? Para que no quede el sabor ahí, perfecto. Y vas a soltar la cascarita adentro. Ahí está. Y lo de ahí. Ahí está. ¿Y ahora? Bueno, vamos, vamos a servir. ¿Cómo te quedó? Sí, divino. Esto lo hice, ¿saben por qué? Porque el jugo de limón tiene los versitos. Claro. Las semillas. Entonces para evitar que caiga ahí. Siempre se regla, sí, sí, sí. De hecho yo tengo un colador que usé. Bueno, ahí está. Salud. Ah, pero vos tenés otra copa, la copa Jace Bond. Ay, me encanta esa copa. O sea, cae todo. Ya nos vamos a volver a encontrar todos juntos. La copa del Landry, dice esa. ¿Es cierto? Bueno, a ver. Pruebo. ¿Cómo está el Tinder? A ver si te gusta. Me gusta, me gusta. Muy bueno, ¿eh? Yo, ¿eh? Y ese dulzón que tiene. ¿Al final? Del Malbec. Igual. De los aromáticos de las rostas del estilo. Necesito probarlo una vez más porque me parece que... Espera, espera. Perdón. El limón no lo... A ver. A ver. ¿Ahora? Chin. Muy rico. Qué bueno. Es que nunca aprovecho. Chin, chin. No, bueno, muy rico. Chin, chin, Marisol. Chin, chin. ¿Puedes permitir que el chin... Chin, chin. No tienes nada, ¿eh? Ahí está. Chin, chin. No, 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 acá está bajo control. Ahí está. Salud. Para vos, Mercedes, que estás con nalas. Un beso, Mercedes. Un beso, Mercedes. No es bueno. Sí, vamos a ver la placa con la receta súper rápido. Antes de ir al tercero. Jugo de... Perdón. Tercero, obvio, esa es la actitud. El que vamos a hacer ahora se llama French 75. Y van a agarrar de vuelta la coctelera. Van a volver a poner unos hielitos adentro. Vamos ahí. A ver si se ayudan en celos. Sí, obvio. Este chelo se llama así. Dame que yo te... Ya tiene hielo, ¿no importa que lo mezclemos? Ya tiene, sí, usamos. Póndete alguno más, que seguro se redujo un poquito, porque los componentes van a ser muy parecidos. Ah, perfecto. O sea, no nos van a hacer tanto ruido los sabores. Este trago, como dije, se llama French 75. Era un cañón de la Primera Guerra Mundial. Cuando crean este trago y en 1925 deciden ponerle zinc, en vez de calvados, dicen, este trago pega más que el cañón. Así que vamos a ver, terminamos el placa. Muy bueno. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, sí, de vuelta vamos a usar el del Malbec, porque es el más aromatizado. Y le vamos a poner, ustedes, dos medidas. Sí. Dos, 90 centímetros. El que tiene la chiqueta Bordeaux. Así lo hacemos juntos. Bueno, vale. ¿Ves? Vamos a agarrar. Vamos. ¿Cuánto le pongo? ¿Cuántos shots? Dos de esos. Dos shots. Dos. Uno. ¿Viste los que te sirven, que hacen así? Te ponen en una llapa. No, te ponen así, la llapa. Sí, claro. La llapa. Exactamente, está bien. Esto es la licencia que quieras darle. Dale un chorrito de limón ahora, dos shots de limón, o shot y medio de limón, jugo de limón, chorrito. ¿Cómo era? Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí estamos muy bien. Y además le vamos a agregar un poquito de albibar también. También le pueden agregar azúcar. Esto es a gusto de nuevo. Yo le voy a agregar. ¿Chorrito? Para usted sería un shot. Sí. Ahí. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a cerrar y de vuelta vamos a filmar a Javier moviendo la pastelera. Ahora que estás, Andrea. No, yo soy un desastre. No, es ritmo. No me animo, voy a hacer lío. Te grabo un shot. Espera, espera, espera un segundo. Un segundo, un segundito nada más. ¿Es para arriba, para abajo? ¿Para arriba, para abajo? Es como un tres movimientos. Arriba, medio, arriba. Dale. Con más fuerza, con más fuerza. ¿Más fuerza? Más fuerza. Agarrá de arriba. Ah, ¿de arriba? Vale. Pero bien, sacudí bien. Ah, chico, no te... Está frío esto. Eso es la idea. Más fuerte, más fuerte. No me sale. Sacude, sacuda. Para arriba, para arriba. ¿Pero por qué me tengo que mover yo? Me muevo yo. Listo. Ay. Qué frío. Bueno, listo. Y ahora sí, vamos a agarrar la copa. La copa flauta. Sí, la copa flauta. Ven, acá tengo mi copa flauta también. Y vamos a servir. Vamos a servir hasta más o menos un tercio, la mitad o más, de la copa flauta. No llenen hasta arriba. Perfecto. Porque ahora viene el toque mágico de este trago. Ah. Es que vamos... Es fumante. Ustedes tienen ahí un rastandón rote. Yo tengo acá un rastandón extra bruto. Ahí está. ¿Está abierto o hay que abrirla? Hay que abrirla. Hay que abrirla. Ahí voy yo. Ahí voy. ¿Cómo era que se llamaba este cañón? No. Este se llama French 75. Ahí está. Es un trago muy conocido y bastante antiguo. Antiguamente se hacía con calvados, ahora se hace con espumante. Y en el caso nuestro, además, estamos usando el Gilbin de Malbec. Cuidado. Tienes que pensar en esa mierda. Esta destiladora... Ay, no le hagaste eso, ¿no? Ay, te casás. Cámara 3. Te casás. ¿Cómo no? El corcho no miente. Te casás, te casás. Cámara 3, mirá. Bueno, ¿le pongo cuánto? Sí, hasta arriba. Hasta arriba. Ojo, la espumita, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué va de? No, no, se queda ahí. ¿Qué va de? ¿Qué va de? Ahí quedé, 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 ¿qué va de? Se quedó. ¡Excelente! A ver, vamos a ver la placa. Tirinol con estos dos riquísimos. A ver si tenemos la placa por así. 90 mililitros de chín, 90 mililitros de jugo de limón, 4 cucharaditas de azúcar, un chorrito de almíbar, toda la coctelera. La cubrimos bien, bien, bien. Servimos en una copa flauta, podemos decorar con limón o con naranja y completamos la copa con un espumante que nos guste. Ustedes tienen ahí un chandon rosé, yo tengo un chandon extra bruto. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Bueno, pruebe, alguno de los dos pruebe. French 75. ¿Qué tal? Vamos, vamos. A ver, ¿qué tal? Sí, movió la coctelera, tiene derecho a probar. Me encanta, ¿eh? ¿Le gustó o le gustó? Me encantó. Ah, y siento que burbuja. Le da un... Me gustó, mucho. Qué gusto, ¿cómo es? Y ahí está el champán con el chín y que todo es perfecto. Muy rico, dice Andrea. Todo es perfecto, combinan perfecto. Y además bien frío todo, ¿no? Esa es la idea. Sí, 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 sí. Fíjense que el primero tiene hielo, el segundo lo refrescamos en la coctelera, el tercero también lo refrescamos en la coctelera y sé que el espumante estaba frío. Lo ideal siempre cuando tenemos mucha grabación alcohólica es que las bebidas estén a buena temperatura. Obviamente, si ustedes quieren tomar puros estos jeans, lo pueden hacer. Mi recomendación es que lo hagan bien frío. Ah, bien frío. Como tiene mucha grabación alcohólica, van a sentir, ¿vieron que se siente mucho esa sensación de calor cuando uno toma un destilado? Sí. Esto se llama sensación pseudo térmica de calor y la genera el alcohol. Claro. Por eso se recomienda que esté bastante fresco, frío, cuando vos lo tomás solo, para que no sea tan fuerte el impacto que te da cuando lo tomás. Y además cuando son tan saborizados, con unos botánicos tan intensos, tan aromáticas, está bueno también poder disfrutarlo de a poquito y por eso está bueno que esté frío y vaya tomando temperatura solo para que vaya desprendiendo aromas. Porque como con los vinos, si huelen estos jeans, van a ver que son muy aromáticos. Está el enebro, que es el factor calave de todo jean. Por eso es un jean, porque tiene enebro de base. Y después hay botánicos diferentes, como en este caso, que tenemos uno con malbec, coriandros, rosas, hilos. La verdad, un montón de aromáticos. ¿Qué les pareció? Muy rico. Te hago una pregunta. Los tres. De las típicas que nosotros hacemos a Marisol, que ella nos enseña además otras cosas, así como para calcular el limón. Esta es una copa, voy a empezar por la copa de acá. Sí. Esta es una copa de vino, de vino pura y exclusivamente. Sí, es de vino, es una copa de vino tinto que nosotros usamos acá siempre para nuestras degustaciones. En este caso usamos esta copa, pero podrías usar obviamente un vaso trago largo, ¿no? Sí, sí. Para hacer este tipo de... Voy a la, digamos, la practicidad del elemento. Sí. ¿Este es una copa para qué bebida? La del medio. La del medio es una copa flauta, así se llama. Es para espumante. En este caso, como el trago tiene espumante, la usamos para eso. Ahora, les cuento un secreto. ¿Vieron que en los casamientos, en las fiestas, se siguen sirviendo muchas veces los espumantes en estas copas que se llaman copa flauta? Ahora, cuando estamos haciendo una degustación, como esta copa es tan finita, nos dificulta poder sentir los aromas. Entonces, cuando hacemos degustación de espumantes, la hacemos en copas como la que tienen al lado, como la de vino tinto o copas de vino blanco. Claro. Para que se sientan más los aromas. Porque acá lo que tiene con esta forma es que se conserva mucho el gas. Claro. ¿Sí? Y conserva, sobre todo, el gas. ¿Y esta más pequeña, esta copita más pequeña? La copita chiquita, que yo tengo algunas por acá, voy a sacar una para que la veamos también. Es como mezquina, ¿no? Las pequeñitas, miren, estas son de degustación, desaparecí, pero volvió a aparecer. Son chiquitas. Estas son las que se usan para degustación, para la cata técnica. ¿Vieron la evalúa? Cuando se evalúan los vinos, se les ponen puntajes, que sea degustación, está ciegas y demás. La copa oficial con la que se hace ese tipo de procedimiento, esta está pequeñita, que por eso también la tenemos nosotros ahí en el canal y yo la tengo acá en casa, porque son las que estarían para degustar un vino. Exacto. Es decir que no es necesario para una casa, ¿no? Comprar una copita de estas. No, 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 para nada. No, esta es una copa técnica que obviamente como nosotros acá probamos muchos vinos, también la tenemos. Es la copa ideal para poder sentir bien los aromas, tener una buena medida de vino, pero estas no son, digamos, una copa para una cena o para tener en casa para poder hacer una actividad social o tomar vos, para tomar vos un vino, la primera es la correcta. Claro. Y sobre copas es importante saber esto, porque a veces me preguntan, ¿compro de blanco, compro de tinto? En realidad lo importante en una copa es la apertura que tiene en la parte superior. Una copa más cerrada en la parte superior nos va a permitir conservar más los aromas. Muchas copas son muy anchas arriba o son rectas. Esas copas generalmente suelen ser las de blanco y está bien para el tinto de vino, pero en este estilo nada, es ideal buscar una copita más cerrada. Marisol, entonces, a ver, ¿recordamos las redes? Claro que sí. Me encuentran en Instagram como soltomelie o en mi web www.soltomelie.com.ar hablando de vinos, bebidas destiladas y, ¿por qué no?, de unos ricos mostrados como hicimos este viernes para prestar. Muy bien, excelente. Bueno, Marisol, te mandamos un beso enorme y que tengas buen fin de semana. Y gracias. Gracias, chicos. Muy rico todo. Muy rico todo. Gracias, Marisol. Bueno, ahora vamos a degustar después de un ratito.